Vinicius no se va, problemas con Koundé, el futuro de Neymar, Lopetegui en el aire y una renovación estrella en el Arsenal. Vinicius se irá en el Real Madrid e irá hasta el final en su lucha contra el racismo, no dejará la casa blanca. Al Barça se le complica la vida con Koundé, no quiere jugar de lateral y ha pedido salir en el mercado. A Xavi le ha pillado con el pie cambiado. Neymar puede acabar en el Manchester United, el PSG quiere al brasileño fuera y está dispuesto a sacarlo cedido si los ingleses acaban pagando su astronómica ficha. Giro radical en el futuro de Lopetegui, el español no tiene claro seguir en el Wolverhampton pese a su excelente labor. Problemas con el fair play financiero. Buyako Saka será del Arsenal hasta 2027. 15 millones de libras al año han convencido a una de las estrellas de la Premier para renovar. Y hasta aquí el mercado de fichajes de hoy. Como os digo siempre, muy atentos a marca porque el mercado nunca duerme.